Ahora sí, la tercera es la vencida, bienvenidos otra vez, perdón ahí por las dificultades técnicas. Parece que ya por ahí ya regresó nuestro invitado de hoy. Fue algo que concretamos muy rápido, ya tenía rato queriendo platicar con Alex, con mi primo Alejandro. Y bueno, ahorita nos dio ahí chance de platicar un ratito. Así es de que los que ya andaban por ahí conectados, conéctense otra vez, va a estar buena la plática. Hoy va a estar, vamos a hablar con mi primo Alejandro Quirós, gran golfista mexicano, talento joven. Digo joven porque es exactamente de mi edad, nos llevamos un mes. Y ahorita actualmente él está como directivo en la gira Banorte, que es la gira de los profesionales mexicanos. Entonces vamos a platicar ahí con él porque ellos ya reinician actividad del mes que entra. Van a andar por allá en San Miguel Allende, en la ventana, que si se conecta allá mi carnal Rafa, Rafita, por allá te van a caer los pros. Ahí está mi Diego. Diego, ¿qué pasó mi rey? Felicidades. Ya, ya te tocaba mi niño, ya te tocaba. Felicidades mi hermano, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hey Brian, what's up Brian? Brian Smock, one of the best golfers in San Diego, Coronado Country Club. I get two aside, Brian, two aside. Mi Raúl, ¿cómo estás mi güero? Ahí está, vamos a traer a Alex, que ya anda por ahí. Saludos mi güero, saludos, gracias por acompañarnos. Raúl, saludos hasta Panamá, mi hermano, saludos. Ahí te ve, tenemos pendiente una visita por allá a Panamá, mi hermano. Señores, señores, está con nosotros, vean nomás, una figura, un crack del golf mexicano. Y aparte, una persona que yo estimo mucho y quiero mucho, mi primo Alex Quiroz, golfista profesional mexicano y director de la Gira Banorte. ¿Cómo estás, primo? Muy bien, primo. Tú, buenas tardes. Aquí andamos, mira, dando lata, dando lata, practicando, queriéndonos hacer influencer, youtuber, todo este desmadre aquí de las redes sociales y todo. Y te agradezco que nos des el tiempo porque sé que andas para arriba y para abajo. Pero, ¿cómo has estado, primo? ¿Cómo te ha ido? No he platicado mucho contigo. Platícanos qué hayas hecho en estos tiempos de cambio, de pandemias y todo este desmadre. Pues bien, afortunadamente, primero, aunque nada, gracias por la invitación para platicar y para divertirnos un rato aquí. Sí, yo estoy tomando agua, mira. Está bien, pues, está bien. Pues, bien, ahora sí que tratando de ser pacientes, de esperar a que esto pase, esto termine. No sé cuándo va a terminar, ¿verdad? Pero, por lo menos que podamos ser, que podamos estar seguros cuando regresemos al campo de golf. No solo los amateurs, ¿no? Sino también, pues, vaya, nosotros los pros y los amateurs que van a jugar con nosotros en la etapa de San Miguel, por ejemplo. Y nos quedan cuatro etapas. Entonces, tratamos de empezar en un momento que sea responsable para que todos estemos sanos, seguros. Mientras estaba en Cuernavaca, la mayoría del tiempo, con mis papás, ahí acompañándolos, tratando de regresar. Mejor, mejor que cuando esto nos agarró desprevenidos. Ya no somos unos niños como cuando era cuando debuté y cuando los primeros años. Así que hay que estar mejor físicamente, ya que no hubo mucho tiempo para platicar. Por lo menos regresar bien físicamente. Claro. Sí, no, fíjate, pues, para todos ha sido experiencia difícil. Sobre todo acá en Los Cabos, pues, como tú sabes, dependemos del turismo, dependemos de la gente que viene y nos visita. Y, pues, tres meses prácticamente he detenido esto. Ahorita ya se ha abierto un poco. Ya empieza a regresar gente. Pero, pues, es muy gradual. La mayoría de los campos siguen cerrados. Y los pocos que han abierto, pues, con la nueva reglamentación, ya sabes, ¿no? No puedes tocar banderas, no hay rastrillos en las trampas. Las copas especiales para no tocar el hoyo. Y yo creo que, pues, así nos vamos a tener que acostumbrar ahora, Alex, por un tiempo hasta que esto pase. Que esperemos en Dios que no se quede mucho tiempo. Y regresar un poquito a la normalidad. Pero yo creo que ya después de todo esto va a ser muy difícil tener una normalidad como la teníamos antes, ¿no? Ya va a quedar ahí un poquito el miedito y la incertidumbre y todo eso. Pero, bueno, si hemos salido de esta, salimos de otras peores, salimos de esta, ¿no? No pasa nada. Oye, primo, entonces, ahorita tú estás entre Ciudad de México, Cuernavaca, moviéndote. Obviamente, ahorita no ha habido torneos de la gira, pero ya reinicia el calendario en agosto. Van a San Miguel de Allende, allá a las ventanas. Ahí le das un abrazo, bueno, un abrazo de sana distancia a mi hermano ahí, a Rafa Villalobos, a mi pro. No he jugado a ese campo, tengo muchas ganas de ir para allá, para San Miguel. Platícanos un poquito de lo que se está planeando con el nuevo calendario de la gira Banorte. Veo nombres nuevos, mucho chavo joven, primo, que viene con mucha fuerza. Platícanos un poco, tú que estás ahí bien metido ahí con los hermanos Miguel, y rescatando ahora sí que el golf mexicano profesional. Pues sí, mira, como lo comentas, regresamos ahora en San Miguel con un formato muy divertido. Es la primera etapa que se va a llevar a México a cabo con este formato. Va a ser un formato como Pebble Beach, como el Pebble Beach Pro-Am, el cual para los amateurs va a ser algo muy novedoso, muy divertido. También los profesionales van a tener la oportunidad de jugar con sus fans, con gente que igual los va a querer apoyar, que van a apreciar más el golf profesional mexicano que ha despegado en los últimos años impresionante. Creo que vivimos un momento único en la historia del golf profesional mexicano. En un campazo como es Ventana de San Miguel, el dueño José Antonio Hernández, un buen amigo, siempre nos ha abierto las puertas ahí. Siempre ha sido muy abierto, muy receptivo a recibirlos cada año. Este es el tercer año que jugamos ahí desde que la gira Banorte se reactivó. Y pues sí, como comentas, hay muchos nombres nuevos, muchos chavos que traen un golf impresionante, mucha disciplina, muchas ganas de triunfar, de hacer las cosas bien, de llegar al P.A. Tour preparados, practican muy bien, comen bien, hacen ejercicio. Y los resultados se reflejan, ¿no? O sea, el esfuerzo que hacen se ve reflejado en sus resultados. Y de que empezamos la gira a esta temporada, los cortes del primer año a esta última temporada que hemos jugado, han bajado entre cuatro y cinco golpes en dos años. Es impresionante. Ha habido cortes de dos, tres abajo de par, de seis abajo de par en Cuernavaca. O sea, es un golf que nunca se había visto en México. La verdad, ha estado muy contentos de ser parte de esta nueva etapa del golf profesional en México. Ya. No, pues ahora sí que la mejor de las suertes, primo, creo que han hecho ustedes. Y, híjole, pues yo creo que los pros de la gira deben de estar ahí muy agradecidos con la familia Miguel, porque son los que se animaron a rescatar el golf mexicano. El señor Miguel no tuvo el gusto, pero pues mi agradecimiento, porque necesitamos gente como ustedes que apoyen a los pros. Y más, como dice Alejandro, ahorita que está saliendo talento nuevo, chavos jóvenes. Y que, híjole, mano, me ha tocado verlos y le dan a la bola, pero, híjole. No, pues ya, ya esta pena me da. Sí, mira, como lo comentas, Pepe Miguel se comprometió a rescatar realmente el golf profesional en México. Yo me lo encontré por casualidad en un torneo que improvisaron a finales de 2016, cuando no hubo gira. Se interrumpió la gira después de 40 años, que siempre hubo una gira continua en México, este, con, con muchos, en las diferentes etapas, ¿no? Por primera vez se suspende la gira por falta de patrocinios. Me encuentro a Pepe, bueno, de hecho él me ve, a lo lejos escucho WIPA y Pepe Miguel tiene sin verlo 15 años. Wow. Oye, WIPA, ¿qué ves aquí? No, pues vino un torneo, apoyaron un torneo que hicieron aquí en el Princes. Pero era un torneo que se hizo a fin de año, improvisado, invitaron a 30 pros y nada oficial. Y pudimos apoyarnos ya, desempolvarnos palos y a pasarla bien en Acapulco. Y me dice, ¿cómo que no hay gira? Le dije que no había gira. Y me dijo, ¿cómo no puede ser? Entonces me dijo, ¿por qué no hacemos el torneo que hacíamos de Saxa? Yo les apoyaba, yo les ayudaba a hacer un torneo, yo los apoyaba a hacer un torneo que ellos, pues ponían la bolsa, invitaron a profesionales. Este, y yo los, yo los, pues yo los revisaba con ellos. Y me dice, vamos a hacer ese torneo. Ahora la veneno, lo hacemos por ahí en marzo. Invitamos a los pros y a ver qué armamos. Se hizo el torneo, fue un éxito. De un día a un pro-am, vino Abraham Anser, Bobby Díaz, Carlos Otis, Fraustro, vinieron todos. Fue una fiesta, un gran torneo, muy divertido. Pepe se entusiasmó más, le tomó mucho aprecio, apreció mucho el nivel de los profesionales. Y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer la gira. Esto fue en abril y en mayo arrancamos. O sea, de que me dijo, hay gira, a que arrancamos, pasaron seis semanas, de armar todo de cero. Fue un remolino de cosas nuevas, ¿no? También para mí como, ahora como directivo, como director de la gira, ha sido una responsabilidad muy grande. Pero algo que disfruto, que disfruto mucho, este, digamos que aplicar lo que he aprendido en 23 años de profesional, jugando, pues, por todos lados y tratando de hacer bien las cosas siempre con, pues, con la responsabilidad de hacer las cosas lo mejor que podamos. Y, pues, muy comprometidos. Pepe sigue siendo la cabeza de este proyecto. Es el más contento de que esto esté sucediendo y de que el golf haya crecido de esta manera tan rápido. Que haya tantos chavos que están debutando sabiendo que tienen dónde jugar. Los mismos veteranos, también como servidor, que se entusiasmaron de volver a practicar, porque ya hay gira, hay buen dinero, hay buenos campos. Tuvimos 11 etapas la primera temporada, 16 la segunda. Entonces, ha habido mucha competencia y de muy buen nivel. Y eso ha sido, pues, una muy buena consecuencia de que haya, de que ahora haya muchos mexicanos en el extranjero jugando. Correcto. Primo, tú y yo, bueno, remontándonos un poquito más atrás, para los que no saben, mucha gente pregunta, ¿son primos, no son primos? ¿Por qué no se apegan igual? Pues, somos primos porque mi papá y mi tío Rafa, papá de Alex, se conocen desde hace 65 años. Y desde entonces han sido amigos. Y pues yo y Alex y mi primo Rafa y todos, pues, nos conocemos de cuna, de niños. Jugamos golpes de niños, jugamos giras juntos, nos vimos en torneos internacionales. Y nosotros tuvimos la fortuna, para mí, primo, y no me vas a dejar mentir, o tú me puedes dar tu opinión. Para mí, en México, a lo largo de la historia del golf, yo creo que durante esa historia hemos habido cinco familias que han sido los pilares o los que han dejado una marca muy importante dentro del golf profesional mexicano. Bueno, una de ellas es la de mi tío Juan Antonio Estrada, nuestro tío, que en paz descanse. Para mí, los otros son los Quirós, los Serna y los Pérez Acosta. Para mí, si ustedes ven los pros que de ahí han salido y que siguen activos y lo que han hecho, pues, de las cinco familias, pues, ahí estamos tres. Entonces, sin embargo, tú y yo, primo, crecimos en los ochentas. Yo ya me siento viejo, primo. En los ochentas y noventas. Ochentas y noventas. Pero tú te acuerdas, primo, no se jugaba el mismo nivel, primo. Yo creo que cuando estábamos en la gira, en nuestro último año, en la 15-17, pues, ganábamos con iba en par, uno abajo, uno arriba. De repente nos calentamos, tiramos un par abajo de par, pero no ves los scores de ahorita, primo. Ahorita están los chavos desatados. Tú has estado activo. Yo no me dediqué a como jugador como tú. Tú ya anduviste por todo el mundo cuatro veces mundialista, si no me equivoco. Tú ya, obviamente, ya tienes una experiencia impresionante. Pero dentro de lo que tú has visto, primo, ¿de dónde viene toda esta evolución de lo que estamos viendo ahora? Los scores bajísimos, obviamente, el equipo ya cambió. Los pros rompiéndole su madre a la bola. En tu experiencia, ¿cómo ves todo eso, primo? Platícanos. Yo creo que es natural. Es consecuencia de muchas cosas. O sea, yo creo que si nosotros nos hubieran puesto con la tecnología de hoy, de entrada, los scores hubieran sido más bajos. Ese es punto número uno. Hubiera sido una consecuencia natural, ¿no? Sin restarles mérito a los chavos de hoy, ¿no? Que también, cuando éramos chavitos, no había tanto la cultura del entrenamiento físico, del comer mejor, de ser más disciplinado, de practicar más, de una rutina como tal, de práctica. Que nosotros, claro, nuestros papás tuvimos también la fortuna de tener unos papás profesionales, los cuales nos enseñaron bien los fundamentos del golf, un buen swing, nos enseñaron a competir, a cómo pensar bajo presión, a cómo jugar en el campo de golf. Esa fue una gran ventaja que tuvimos sobre los demás. Pero, por otro lado, con la tecnología de hoy, nos echamos para atrás 30 años y creo que hubiéramos tirado menos, obviamente, ¿no? También, si en ese entonces hubiera existido la cultura de hacer más ejercicio, de saber que tienes que hacer el gimnasio, de correr más, de comer mejor, de salir menos, de lo que tú quieras, ¿no? Y no me justifico, ¿no? Cada quien es responsable de sus acciones y de la disciplina que puede tomar y de si decides salir menos que tus amigos y de dormirte más temprano y de todo lo que tú quieras. Pero era otra época. No había chavos que realmente fueran máquinas como lo son hoy. No había tanta motivación con las bolsas que hay hoy en el PGA Tour. Tiger vino a revolucionar esto de una manera bárbara. Cambió el deporte, cambió el golf, cambió el juego. Lo hizo mucho más atractivo. Lo hizo un show del golf. Creo que en su época cambió el deporte, lo cambió Palmer, Seve, Jack, ¿no? Pero esa regulación, ese cambio de las bolsas, de que juegan por millones y millones de dólares, pues, y él vino a traer también esa nueva mentalidad de hacer ejercicio, de estar fuerte, de estar disciplinado, de comer mejor, de todo. Entonces, creo que fue otra época, ¿no? Creo que yo así lo veo. Sin duda, de entrada, aunque no hubiéramos hecho ejercicio como lo hacen hoy, que no hubiéramos comido mejor como lo hacen hoy. Todo lo que hacen hoy, con una mejor tecnología, los escuelos hubieran sido mejor. Y no ganábamos con abajo de par, ganábamos por ahí, dos, tres arriba, par. Y éramos muy buenos, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, ya era, vaya, éramos de lo mejor de México, pero, pues, no había más. Creo que esa era, la vara no era tan alta, vaya, ¿no? Hoy la vara es mucho más alta por consecuencia de todo lo que te platico desde mi punto de vista. Primo, me voy a meter ahí un poquito en tu cabeza, que, digo, tú y yo siempre que nos vemos echamos la plática y siempre me encanta que me platiques y me gusta, porque, pues, tú, obviamente, te moviste mucho más, más que yo como jugador y me encanta que me platiques tu experiencia. Pero, bueno, a pesar de que todos sabemos, todos los que te conocemos sabemos que tuviste una carrera brillante desde infantil, juvenil, amateur, profesional, mundiales, torneos en Canadá, torneos en Asia, por todos lados. Sin embargo, pues, la tirada de cualquier profesional aspirante, pues, es llegar al PJ Tour. Así es. ¿Qué te faltó, primo, para llegar ahí? Mira, de entrada, en mi caso, honestamente, yo creo que a mí me faltó, yo abusé un poquito, reconociéndolo, un poquito del talento, creo que me faltó un poquito más entrenamiento. Pero, sin embargo, creo que tuve el nivel, en los mundiales que yo jugué me di cuenta que no le pedía nada, por lo menos de ti a green, a muchos de los mejores del mundo. Ya, ya en el green y alrededor del green, era mejor que yo. Sí había que mejorar en ese aspecto. Pero, también yo no, yo no fui muchas veces a Q School. Yo solo fui, yo fui cuatro veces. Por una u otra razón, ¿no? Casi siempre era al final del año. Y aunque a mí iba bien en Canadá y en México, lo que jugaba en Asia, realmente no llegaba muy tranquilo, financieramente hablando, la verdad. Al final de la temporada, para soltar los 5 mil dólares de inscripción, más todos los gastos que implicaban ir a calificar para el PGA Tour. Incluso en alguna ocasión, ya había pagado mi inscripción para el PGA Tour, y no me sentía muy bien con el juego. Incluso saqué mi inscripción y cumplí un terreno, porque me hacía falta. Entonces, son hicieras de vida que no me arrepiento. Yo, honestamente, esto lo he criticado pocas veces, pero me preguntan mucho eso. ¿Por qué no lo intenté tanto? ¿Por qué no hice más? Yo a los 28 años, más o menos, cuando gané en Canadá, o un año antes, me di cuenta que mi sueño no era tan grande como el de muchos. Eso también es un punto, es un punto, pues, muy importante, ¿no? Yo, mi sueño no era como el de muchos, una obsesión, no fue tan grande. Yo me di cuenta en Canadá que llegaban muy buenos jugadores, campeones de college, con unas promesas impresionantes. Ganaban la temporada, ganaban el orden al mérito, iban a calificar al Q School, y a veces se quedaban en la primera etapa, en el first stage, y no pasaban. Y regresaban, y yo los veía una amargura, una frustración, que yo no quería vivir, honestamente. Honestamente decía, aquí lo fuerte es que tú puedes darle al juego tu 110%. Puedes entrenar desde las 7 de la mañana, gimnasio, correr, pegar 400 bolas, jugar 18 hoyos, aprochar, después poquear, hacer todo. Y nada te garantiza nada. Aún así, estar 12, 14 horas en el campo de golf no te garantiza nada, y eso es muy fuerte. Y creo que mi sueño no fue tan grande, mi ambición no fue tal como para sacrificar tanto para ver si llegaba. ¿Entiendes? Entonces, yo viví muchos casos de esos grandes jugadores que llegaban en Canadá y ganaban dos, tres torneos, y ganaban al mérito. Y eran, yo los veía a principios, wow, ¿no? Luego yo gané y quedé segundo tres veces y varios top fives me di cuenta que también podía. Pero la frustración que yo veía a ellos cuando regresaban allá, que ellos los veían como un retroceso, que ya ni jugaban bien ahí de la marga que tenían, que no se les hacía suficiente, y decía, yo no quiero vivir eso. Yo decía, yo voy, aunque no practiqué como los demás, tampoco yo fui muy disciplinado, porque nunca fui de salir demasiado, ni tomar mucho, ni mucho menos, pero sí me divertía más que el promedio. Y no me arrepiento, porque tampoco Sáfri no estaba dispuesto a sacrificar todo para ver si llegaba o no. Yo muy joven decidí internamente, si dije, si con lo que le doy al juego me alcanza, y si no, voy a vivir en paz con eso. Y es muy válido el primo. Y es muy válido. Y así lo decidí muy joven. Muy válido. Muy joven. Pocos lo saben. Cuando me preguntan a veces lo cuento. Pero eso fue lo que yo decidí temprano. Dije, bueno, pues yo sé que no practico como la gran mayoría que han llegado, y que no han llegado. Pero esa frustración que yo veía, esa amargura, porque le daban su vida entera al golf, practicaban horas, horas y horas, y no hacían nada por conseguir su sueño, y no llegar, decía, yo no estoy seguro, yo no estoy seguro si quiero sacrificar tanto para ver si. Entonces te digo, tal vez mi sueño no era tan grande como el de muchos, y como tal vez todo el mundo creía. Y es muy válido, primo. Muy válido. Muy válido tu punto. Y así pasa. Pero aún así, pues la carrera que tuviste, yo creo que debe estar bien orgulloso, bien orgulloso. Fíjate, uno de las, entre muchas tú y yo, bueno, tenemos muchas, muchas bonitas memorias, pero una de las que a mí me marcaron, primo, fue el año que me tocó jugar la gira por allá con ustedes, en el Valle de México. Yo estaba representando a Lomas de Cocoyoc, tú ibas por Tabachines, si no me equivoco. Pero en ese entonces, pues, era, esos clubes todos pertenecían al Valle de México, todavía no había la Asociación de Golf del Sur. Entonces, pues nos tocaba jugar en Ciudad de México, en Morelos, y de esa generación, pues éramos cuatro los que andábamos ahí. Bueno, creo que éramos cinco, éramos tú, tu servidor, Mauricio Asbun, Alex Argandar, los cuates, los cuates, los cuates Antuna, ¿quién me falta por ahí, primo de esa generación? Íñigo del Valle. Íñigo, Íñigo, mi partner Íñigo, cómo no. Era una buena generación. Sí, sí, sí. Y, y se me quedó mucho porque, pues, había una competencia muy sana entre nosotros, ¿no? Uno lo ganabas tú, otro medio lo peleaba yo, otro no los ganó el Mauricio, los Antuna, pues, ahí daban su pelea, este, Íñigo me empató uno por allá no sé dónde, pero fíjate qué padre, que ese grupito, primo, yo por lo menos, estoy seguro que tú también, somos buenos amigos, hasta la fecha, seguimos siendo buenos amigos, me encontré hace poco, antes de esto, otra vez a los cuates Antuna aquí, no hombre, o sea, a los hijos un abrazo, este, buenos, buenos, buenos recuerdos, y hace un par de días platicaba yo con, con Oscar Serna, con el CAI, eh, platicaba de un igual, de sus mundiales, de su experiencia, sí, sí, vi la entrevista, y compartimos ahí algo, que a mí, a mí siempre me ha dado mucha cosquillita ahí, y le dije, Oscar, ojalá que no se nos vaya a ofender nadie, ni que nadie lo vaya a tomar a mal, ni, ni por echar polémica, ni mucho menos, pero, eh, tanto él como tú, como muchos otros, me han compartido lo mismo, que han tenido chance de ir a los mundiales y todo, y me han platicado que, ellos ven, por ejemplo, tú que has andado por todos lados, que ves a los españoles, a los argentinos, a los centroamericanos, este, tú me lo llegaste a decir también en algún momento, primo, es que primo, los argentinos son diferentes, son, o sea, se echan la mano entre ellos, viajan juntos, comen juntos, hacen todo juntos, dices, o sea, se ve como un compañerismo, y acá con los paisanos, pues no lo veo, no lo veo, eso hay que decirlo, primo, porque, pues, yo creo que esa actitud del cangrejito que te jala, para que no progreses, ya se acabó, tenemos que cambiar eso, yo supe que tú tuviste por ahí experiencias de este tipo, no tienes que mencionar, nombres, pero pues sí me gustaría que compartieras un poco, pues, tu perspectiva de eso, porque es muy válido. es válido, pero creo que ha cambiado, creo que ha cambiado, creo que ha cambiado un poco, la verdad, creo que, creo que tiene mucho que ver, también, con ese tema, qué tanto, también jugaste de chavo junto, y qué tanto creciste junto, y qué tanta amistad hiciste de chavos, desde jugando, pues, la gira juvenil, jugando de amateurs, juntos, y no lo justifico, porque, porque creo que sí nos deberíamos, sí debería, ser una cultura más de, más de apoyo, y de, y de, bueno, pues, si no me voy a ir a semana, pues, voy a apoyar a, a mi, a mi compatriota, que va bien, y jalar, jalar para, para ser mejores todos, ¿no? Porque eso es, eso es lo que sucede cuando, cuando, ese apoyo es mutuo, ¿no? Sin importar que, que te vaya, vaya, que le vaya mejor al otro que a ti, porque el golf, te da muchas vueltas además, entonces, pues, esta semana, te puede ir, te puede ir bien a mí, y a las, y puedo luego fallar tres cortes seguidos, y estamos lejos, en Canadá, en Asia, y luego, si una buena vibra, es pesado, o sea, es difícil, ¿no? Pero creo que ha cambiado, creo que ha cambiado, si en efecto, si hubo una temporada, si hubo una época donde los argentinos, es, si era diferente, o sea, si veías que ellos eran mucho más todos como hermanos, y pues, dices, híjole, pues sí, sí, si era un poco de, de, no sé, dices, un poquito hasta de vergüenza, dices, oye, ¿por qué no tenemos esto nosotros, ¿no? Sin embargo, pues, es, yo creo que un tema cultural, se ha mejorado, sí lo veo, sí lo veo hoy mejor, sí veo que los chavos que están, que están arriba, se apoyan mucho más entre ellos, que son más unidos, y ahí está la consecuencia, ¿no? Abraham y Carlos son muy amigos, Abraham y Bobby son muy amigos, Carlos y Sebastián son muy amigos, creo que todos, pero vamos a lo mismo, son de la edad, crecieron mucho juntos, jugaron mucho juntos, de amateurs, se conocen más, ¿no? Este, entonces, vaya, por algo se empieza, creo que la, creo que la, la mentalidad, empieza a cambiar, creo que sí ha habido un par de aguas, sin embargo, en mi experiencia, yo tuve la fortuna, de cuando gané, en Canadá, el PA Tour Canadá, que es, hoy PA Tour Canadá, pues, Jorge Corral, este, este, este es de las mejores personas que conozco, también gran, gran jugador, esa vez no le jugué en el torneo, sin embargo, el domingo, me iba siguiendo, y yo, yo arranqué esa vez a cinco golpes de líder, o seis, y este, hizo mucho viento, y le tomé, ventaja, digamos, a las condiciones, y empezó a ver que, iba escalando, y que me puse de líder, y se fue, de la tela al campo de golf, y quedaba a 45 minutos, a verme ganar, ¿no? este, y, y bueno, también, este, pues, hay sus excepciones, hay de todo, creo que mucho depende también, de qué, de qué tanta relación tengas, cercana con, con esa persona, ¿no? con esos jugadores, con los que estés, coincidiendo, en donde estés jugando, pero, aún así, aunque no fuéramos amigos, aunque no nos conociéramos de chavos, creo que, creo que sí podría ser mejor, y hoy, hoy es, hoy, hoy es mejor, también cuando, cuando casi gano en Asia, en torneo de, de la gira de Asia, y el European Tour, pues Pablo, el logo no se pudo quedar, porque tenía que volar, pero me dejó una nota, ¿no? de suerte, partner, que ganes, este, y bueno, pues, y, sí es cierto, en el hoyo 12, del último día, que iba ganando, llegaron a verme, los argentinos, llegó a verme, Hernán Rey, César Monasterio, y, y ahí el cañete, llegaron a seguirme, como latinos, como argentinos, la verdad, nos dieron un ejemplo, bárbaro, a verme, a echarme porras, a animarme, justo en ese año, se me fue el torneo, porque perdí bola, estuve cerca de la gloria, pero, se me fue el torneo ahí, pero, pero sí, es, es algo que me quedó, me dejó marcado, porque fueron los tres argentinos, que fueron a verme, y apoyarme como hermanos, como hermanos latinos. Ya, primo, ya para entrar a la recta, a la recta final, yo sé que, la persona, que te forjó a ti como golfista, tanto, como fue mi experiencia, fue mi tío Rafa, a mí fue mi padre, pero, ¿a quién más le atribuirías, o a quién admiras tú, dentro de tu carrera, alguien que haya marcado, una diferencia, que te haya dado un buen consejo, en tu carrera, como deportista, aparte de mi tío Rafa. Saludos a Mau, que ya se conectó a Mau, ahí, ahí te mandaron un saludo a Mau, a medio gas, a medio gas, a mi Mau. También vi a Monchis, allí, a Villasana, a Jorge Medier, a varios amigos. Sí, bueno, mi papá, sin duda, pues ha sido mi mejor ejemplo, a la fecha, lucha, ¿no?, y aquí cae en la casa, y en la red, y no se rinde, ¿no? Creo que, desde chavo, me dio un ejemplo, de lo que es la disciplina, el practicar, el saber, que nadie te regala nada, ¿no?, que mientras más le des al juego, más, más te da él a ti, más te regresa, pero, pues sí, sin duda, yo creo que mi papá fue, sin duda, la mayor influencia, también tu papá, mi tío Ernesto, fue alguien para mí, importante, que siempre, siempre con un buen consejo, siempre con palabras de ánimo, en los torneos, desde que yo podía ser amatera, profesional, cuando estaba debutando, siempre un buen consejo, unas palabras, mi tío Juan Antonio Estrada, también, sin duda, fue alguien para mí, muy importante, yo creo que, yo creo que esas tres personas, sin duda, digo, antes de mi papá, fueron los que más, más, tuvieron influencia en mí, para, para lograr una carrera decente, ¿no?, pero te digo, tu papá también siempre, siempre que yo lo veía, le decía, le pide algún consejo, y me, me daba, siempre un buen punto de vista, sabio, en su gran experiencia, también como gran jugador, igual que me echó Juan Antonio, ¿no?, entonces, creo que tuve suerte de, de tener unos, eh, grandes jugadores, y buenos consejeros. Bien dicho, primo, primo, pues mira, yo te quiero felicitar a ti, y, y a todos los que están ahorita, muy activos, para que el gol profesional, continúe, te felicito, una por eso, una porque yo te admiro mucho, como persona, este, te admiro mucho, como jugador, por tu carrera, yo creo que siempre te lo he dicho, y se lo digo a quien sea, quien me pregunte, los números ahí están, el récord ahí está, no es de que, porque te estime, porque somos primos, ahí está señores, ahí está, yo siempre te he admirado, y me encantan las oportunidades que tenemos de vernos, porque pues, combinamos muy bien ahí el golfito, y echamos chorcha, y polémica, y, y este, y pues siempre estamos ahí, tratando de echarnos la mano en lo que se pueda, ¿no? Yo te felicito por esa labor, porque, pues, aparte de eso, pues siempre has sido un chavo sano, un chavo de familia, un chavo igual que mi primo Rafa, este, ustedes dos son chavos ejemplares, y yo, yo los quiero mucho, porque son mi familia, pero también, pues son trabajadores, este, sanos, bien educados, y yo creo que pues ahí se nota, la, la, la influencia de mis tíos, de mi tía Vilma, y mi tío Rafa, que les mando un abrazo hasta Cuernavaca, que mi tío Rafa, que bárbaro a sus 85, si no me equivoco, 86. 86, cumplió el mayo. Pues se ve de 50 todavía, y cada vez que cumple un año, se ve más joven todavía, mi tío, un abrazote a mi tío, la gran huipa, este, primo, felicidades, primo, recuerda, para todos los que nos estén viendo, Alex nos va a acompañar, el día martes, si no me equivoco, es a la, a la una de la tarde, hora de Ciudad de México, nos va a acompañar, en nuestro nuevo segmento, Los Cabos Home and Life, donde su servidor, ya está contribuyendo, ahí con mi amiga, Osdana Jiménez, en el segmento golf, y Alex, pues va a ser, este, nuestro siguiente invitado de Nord, para que se conecten, va a estar muy bonita la entrevista, primo, te doy mucho, muchas las gracias, por darme este espacio, a todos los que se conectaron, espero ir pronto a cabo, extraño ir a cabo, ya tengo, bueno, no, fui en diciembre, fui a jugar el torneo, del Dorado, el que hacen ahí, tuve la fortuna, de que un amigo, me invitó, hay un socio del Dorado, a jugar el torneo, ahí estuvo Michael Férez, y demás, lo disfruté mucho, y este, y bueno, espero verte pronto por allá, y el martes, lo veo por aquí, la, esa entrevista, con mucho gusto, primo. Y esa es otra cosa, primo, que pues tú, por muchos años, has estado como embajador, aquí de una de las propiedades, aquí de Los Cabos, y has sido un buen embasador, del destino, entonces, pues ahí, échanos la mano, hay que promover cabo, hay que promover el golf, porque es lo que necesitamos, ahorita, que la gente regrese, ya poco a poco, estamos abriendo, este cabo está muy seguro, ahí, échanos la mano, ahí en las giras, y todo, que la gente, los que pueden, vénganse a jugar golf a cabo, acá los esperamos, con los brazos abiertos, primo, cuídate mucho. Y sabes qué, Callaway Golf Latinoamérica, se unió, los mejores palos de golf, me apoyan siempre ahí, con su equipo, sus pastones, sus pelotas, guantes, gorras, la verdad es que estoy feliz, con este equipo, gracias por el apoyo, Callaway. Sí, el último torneo, el último torneo que jugaste acá, en Cabo del Sol, ya traías Callaway, ya te veía ahí, muy orgulloso, ahí con la marca, y todo bien, primo, bien, bien. No, pues, ¿sabes qué? Primo, el que es perico, donde sea es verde. No, no, pero el equipo ayuda, el equipo ayuda. ¿Cómo no? ¿Y sabes qué? Invitar a los amateurs de los cabos, que bajen a San Miguel, al Proam, va a ser una experiencia, muy padre, jugar con un profesional tres días, el profesional va jugando su score, y cuenta para el torneo, va a estar jugando por una bolsa de un millón seiscientos mil pesos. Ya, perfecto. no es chorcha, ¿no? Va a ser algo diferente, va a ser algo muy interesante para los amateurs, pero es una experiencia que tienen que aprovechar, porque va a ser un torneo así al año, y poder ver, vivir de cerca, cómo los profesionales se ganan la vida, básicamente, cómo se la rifan por ganarse el premio de campeón, creo que, y en un campo, y en un destino como San Miguel, creo que es algo que no se deben perder, y, y bueno, pues, el matrimonio nos vemos, y listo para todas las preguntas que vengan. Perfecto, primo, perfecto, y ahí el formato va a ser un poquito más breve, va a ser un show media hora, ya preguntas elaboradas, Osdana es una niña que anda acá moviéndose, y que anda haciendo cosas tremendas por acá, y el proyecto que traemos ahí, donde nos invitó, va a despegar, va a despegar bien, y pues ahora sí que el agradecimiento a ti, a todos los que hayan aceptado la invitación, vamos a tener invitados ahí muy buenos, ya estuvo mi papá, va a estar tú, va a estar por ahí, este don Víctor regalado, único ganador, y yo creo que va a cambiar muy pronto, porque Abraham ya le rozó ahí hace un par de semanas, este, Abraham, si nos llegas a ver, ojalá un día pueda conocerte, échale ganas, me llena de orgullo ver la bandera, la bandera mexicana ahí en los leaderboards, gracias a ti, a Carlos. No, ¿sabes qué? Que no quiero terminar sin mencionar eso que hablas de Abraham y Carlos, la labor, lo que están haciendo Carlos, lo que están haciendo todos en el extranjero, Sebastián, que está luchando ya, el camarón, Bobby, lo que están jugando P.J. Latinoamérica, que son graduados de nuestra gira, y lo que están haciendo Carlos y Abraham en el P.J. Tour, de verdad es algo, fuera de serie, de verdad fuera de serie, ¿no? Lo que están haciendo, Abraham cada semana está ahí peleando por los primeros lugares, Carlos también jugando muy bien, creo que son dos representantes del gol mexicano, que nos debemos sentir muy orgullosos todos, de no solo que son unos grandes jugadores, sino que son unos caballeros, son de verdad, hacen, ponen a México muy en alto, no solo como golfistas, sino como personas, entonces da gusto tener dos embajadores de ese nivel, tanto como jugadores, como personas, y esperemos, Yo estoy totalmente de acuerdo, primo, y estoy seguro que de la gira, de aquí van a seguir varios chavos, que van a ir igual subiendo, como ellos subieron y llegaron al P.J. con una buena preparación, chavos educados, chavos preparados, que estoy seguro que van a poner, igual a México muy en alto. Muy de acuerdo contigo, yo Abraham, no tengo el gusto de conocerlo, algún día ojalá, me encantaría, Carlos sí lo pude conocer, y como dices tú, un caballero, en cuanto me le acerqué, le dije, mire, pues que yo soy primo de Jorge Pérez Leo, no, pues ya le cambio, mi gordo, mi gordo, y no, uy, ¿cómo estás? y tipazo, fino, caballeroso, pidiendo por favor todo, no dejó, o sea, se sacó fotos con todos los niños que se le acercaron, un caballero, y bueno, qué decir de su juego de golf, tremendo, tremendo, él y Abraham, que barro. Abraham es igual, Abraham es igual, creo que hay ídolos del golf en México, grandes, hay chavos que los ven hacia arriba, como un ejemplo, y creo, creo que eso es, es importantísimo, creo que, eh, aunque el golf no esté al alcance de todos, eh, ya cada vez intenta más hacer campos públicos y prácticas y demás, pero el que haya ídolos, como hay futbolistas, como hay béisbolistas, como hay boxeadores, como hay, ya hay también golfistas, ¿no? Así es. Uno dice el juego, pero, pero hoy son, son, son ídolos que ven la tele más seguido, que quieren ser como ellos, que saben que entrenan, este, saben que hacen lo posible por, no solo por llegar, sino por mantenerse ahí, y, y eso creo que es muy bueno, porque de raíz forman a niños sanos, deportistas, que se dejan de los vicios, este, y que van a ser mejores personas, por ende. Totalmente, Primo, totalmente de acuerdo, pues yo te felicito, Primo, por lo que estás haciendo de nueva cuenta, mucha suerte, mucha suerte, en agosto, ahí con, en San Miguel, seguramente va a ser un éxito, porque lo han estado haciendo muy bien, y no tengo la menor duda, que ahora con todo esto, cada lo que se tiene que adaptar, lo van a seguir haciendo mejor todavía, Primo, Pepe Miguel, su papá Alfredo también, el sheriff, Jaime Isita, que trabaja, que es parte del grupo de la gira, todos se siguen, saludos a Jaime, con ganas, sí, con ganas de apoyar, con ganas de que esto crezca, que no se interrumpa, que lleguen muchos chavos al PGA Tour, y esto va a seguir por muchos años, y esperamos que, que cada vez se logren, se logren mejores cosas, y así va a ser. Y esa es otra cosa, Primo, antes de terminar, recuérdense que ahorita, ustedes están encargados, del único semillero, que hay en el país, y ahorita, en ese semillero, hay unos gallos jóvenes, señores, que están haciendo mucho ruido, me tocó ver, así una pequeña pausa, me tocó ver todavía en Puebla, cuando les ganó Raúl Péreda, como amateur, a los pros, o sea, dices, hijo de su, y les tiró no sé cuántas, bajo par, como amateur, y también Isidro, y también Isidro, ganó también Isidro, en Puebla como amateur, creo que nos dieron una clase, ahí los amateurs, en Puebla dos veces, Isidro jugó en el British Open, Isidro es una de las grandes promesas, que debutaron en la gira, y es uno de los chavos, que estaban más orgullosos, y así como él, hay varios, que van a llegar, Isidro fue al British Open, hizo un gran papel, se plantó bien, arrancó con Verdi las dos rondas, aunque no pasó el corte, pero demostró que tiene con qué, y bueno, volvemos a lo mismo, no se, no se dobló, no se rajó, se plantó, se plantó, jugó bien, digamos un poquito falta de experiencia, pero, pero, así como él, hay varios que tienen todo para llegar, y lo van a hacer. Totalmente, totalmente, y así será, y primo, qué gusto haber platicado contigo, sigue haciendo las cosas bien, un abrazote ahí a Rafita, cuando lo veas, a mis tíos, cuídate mucho, por favor, cuídate mucho, tú que andas para arriba y para abajo, y date una vuelta a cabo, vente a echar un golfito, a mochar una cenita, seguir platicando, y platicarte de unos proyectos, que traigo en puerta. Primo, señores, Alejandro Quiroz Canales, director de la Gira Banorte, gran profesional mexicano, gracias por acompañarnos, te mando un abrazo, un abrazo, andele, bye. Cuídate, bye. Pues señores, ahí está, ahí está mi primo, un abrazo, gracias por el tiempo, excelente plática, como siempre, y bueno, no se vayan, acuérdense, vamos a tener ahorita, aquí son casi cinco y seis y media, hora de cabo, creo que son una hora más allá en México, ahí puse los horarios, vamos a tener nuestra próxima plática, en menos de media hora, con un gran amigo aquí de Los Cabos, vamos a hablar un poquito de la situación aquí en Los Cabos, tienen que verlo, este cuate está comiquísimo, y recuerden, martes, Alejandro Quiroz, en Los Cabos Home and Life, Dana Jiménez, búsquenos en redes sociales, ahí me pueden encontrar a mí también, los espero, gracias a todos, no se nos vayan, los veo en media hora, vamos a cargar el teléfono, un abrazo a todos.